Mirá, Pedraza, dentro de todo, es el que habló sin llorar. Por lo menos no lloró. Pero dijo que lo sentía mucho. A la madre le habló y todo porque tiene hijos. Pero bueno, resumidas cuentas, soy inocente. Eso es lo que quedó clarito, que era inocente. Los otros dos que hablaron, que yo en este momento no ubico el nombre, los dos lloraban. Entonces hacíamos un poco de broma. Decíamos, escucha, te van a levantarte y ahora darles un abrazo, viste, y darles la cabeza contra algo porque decirles, miércoles, ¿en qué lloran? Ustedes no lloraron antes de hacer las cosas. Porque vos podés estar alterado, podés estar nervioso, pero no matar a una persona. Son dos cosas distintas. Yo capaz que te discuto, te digo lo que pienso, y no sé. Si me provocás mucho, te vas a dar un desculpas o no te voy a matar. Son dos cosas diferentes. Y ellos siempre tienen esa tanería, esa cosa de decir, acá estoy. Y lo demostraron también. Porque lloraban, pero... Lloraban, no... A ver... No como pidiendo disculpas. Lloraban por lo que a ellos les estaba pasando. Están presos. Están presos. Y no sé si van a seguir dando. Mi opinión, ojalá que me equivoque, es que a Pedraza le van a dar menos. Creo que es el que menos causa va a tener. Nosotros, posiblemente, sí. Quizá le den más. Pero bueno, acá es como si fuera el gobierno, por ejemplo. La Cámpora actúa. Pero, ¿quién da la orden? El gobierno. Y acá, más o menos, viene a ser lo mismo. Mataron a Mariano. ¿Quién dio la orden? ¿Quién no impidió que eso pasara? Me diga así. Así que, más o menos, la cosa tiene que estar equiparada. Tanto uno como otro son culpables. Pero, ¿qué pasó? Bueno, ahora vamos a ver cuando... ¿Cuál es el... ¿Cómo se dice? La sentencia. A ver qué pasa. Y espero que sea ejemplificadora de este gobierno. Ya es demasiado. Ya es demasiado. Ustedes tienen que tener claro. Yo creo que todo el mundo. Porque acá hay impunidad. Punto. Da la impunidad. Por eso está Burú. Con todo lo que hizo. De todo lo que se sabe. Sigue tranquilo. Y su vicepresidencia. Haciendo lo que se le canta. Eso es impunidad. Y como hay muchos más también. Da la impunidad. Y esto también. Si va parte del gobierno. No. El gobierno no habla. Ni de los victimers. Ni de Mariano. No habla de Oruga. No habla de López. No habla de nada. Eso que te da. Impunidad. Ahí queda totalmente demostrado. ¿Viste? Que hacen. Dicen una cosa. Y así. Porque yo he hablado muchas veces con gente. Ah, no. No la escuchaste. Sí que la escuché. No. No la escuché. No. 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 Quéiris. No. Y así. Yo pienso que esto se debe mucho a lo que el PO hizo. Porque el PO, siempre digo, fue perseverante, fue seguidor,, no aflojó, no se vendió. Por eso yo he llegado a la historia, porque hay otras causas que murieron, como la de López y como la de otros, quedaron en la historia, pero bueno el peón no, el peón luchó, luchó y va a seguir luchando si no está conforme con lo que hacía en la sentencia, yo lo veo así, lo sé bien, porque tampoco puedo decir que hay más libertad de expresión y todo que mi vida. Es mentira porque si salen a protestar, enseguida te encarcelan, enseguida te persiguen, entonces libertad no es. Pero depende de cada uno, pienso yo, de ser perseverante y demostrar que no tienes la razón, tenés y nadie te tiene que hacer callar, nadie. Eso es una cosa que yo le digo siempre a mis hijos, no se callen, no provoquen, no peleen, admitan escuchar al otro, que no porque vos me vas a dar tu opinión, vas a ser enemigo. No es así. Vos pensás de una porque yo pienso de otra, pero no son enemigos. Este gobierno consiguió eso, que nos miremos en la calle como enemigos. Y vos sabés que hay familias, yo me quiero morir cuando me he contado, familias enteras con este asunto de que uno es kirchnerista y que el otro es el suyo cuanto, están todos separados. Y eso no lo ve el gobierno, porque ella dice que es la presidenta de los 40 millones, y yo digo que es la presidenta de la mitad y puede ser por ahí más uno, pero no de los 40 millones.